Regresamos con más información en Sonson TV Noticias. Gracias a la labor desempeñada por ingenieros del Batallón de Desminado del Ejército Nacional, los habitantes del municipio de Samanacaldas podrán retornar a su actividad tradicional fundamentada en el agro. Es tiempo para la información regional en Sonson TV Noticias. Sonson TV Noticias La actividad agrícola regrese completamente a la región. Este batallón, que tiene como propósito la liberación de tierras y de toda la amenaza que represente para la comunidad este tipo de municiones usadas sin explotar, empezó a desactivarlas mediante técnicas manuales, mecánicas y con el apoyo de caninos amaestrados, con un objetivo claro, devolver la vida a más de 700 familias campesinas que tuvieron que abandonar sus tierras por esta situación. El Teniente Coronel Alexander González, comandante del Batallón de Operaciones Especiales de Ingenieros, aseguró que no solo Samanacaldas está siendo intervenida, también las veredas Quebrada Seca, El Congal, Yarumal, Quiebra al Abejorro, El Volcán, El Conchal, La Armenia, Moravia y Guayaquil. Ahora los habitantes de estas zonas necesitan el apoyo de los entes gubernamentales para que el eslabón económico del agro regrese, así como la paz a las tierras.